Desde el Centro de Convenciones, Olof Palme se realizó el lanzamiento de la convocatoria para la sexta edición del Hackathon Nicaragua 2022. A partir de hoy están abiertas las inscripciones para las mentes creativas, entusiastas, tecnológicos, que inician a consolidar un equipo multidisciplinario con una idea creativa para fortalecer sus conocimientos y desarrollar esas capacidades en diferentes perfiles, diferentes temas como comunicación, diseño, desarrollo. En Hackathon Nicaragua estaremos desplegando aplicaciones web y móvil que estén disponibles para la población nicaragüense. Esto es gracias a la voluntad política de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional tener este espacio para los entusiastas tecnológicos del país. Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de julio hasta el 22 de agosto en el sitio web hackathonnicaragua.com.ni para las categorías de aficionado, avanzado y startup en temáticas de salud, turismo y bienestar. Muy fuerte el agradecimiento que nosotros tenemos hacia lo que viene siendo Hackathon, porque gracias a ello fue que nosotros nos dimos cuenta de lo que somos realmente capaces, de lo que podemos llegar a lograr, de los límites que teníamos y mandarlos a donde no sabíamos, porque descubrimos que a mediados de que nosotros estuvimos en la competencia realmente amamos el desarrollo. Queremos salir como una verdadera empresa y que nos ayude a impulsarnos. Mi equipo es Z-Tagansi, soy diseñadora gráfica y nosotros presentamos Cine Start Time, un juego del género survival horror que trae la cultura nicaragüense, encapsulando todas las leyendas del país. A lo largo de las cinco ediciones se han logrado fortalecer las capacidades de más de 6.000 mentes creativas, consolidar una red de 100 mentores, el prototipo de más de 200 aplicaciones y sitios web, e incubar más de 35 emprendimientos con base tecnológica. Con imágenes de Ronald Chavarría, para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.